La verdad es que tenemos los tres años participando a invitación del doctor porque pues el Día de la Enfermera en México era, bueno, es, sigue todavía, el 6 de enero. Internacionalmente es el 12 de mayo, que es el día donde se celebra el nacimiento de Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería. Pero en México, hace algunos años, a principios del siglo XX, se hizo una convención de enfermeros el 6 de enero y se acordó. Pero parece que ya hay unos acuerdos para homologarse a lo internacional, pero bueno, la tradición sigue el 6 de enero, Día de la Enfermera, y pues aquí estamos. Nos vinimos a entregar algunos regalitos, que lo hemos hecho en los años anteriores, y también, por supuesto, la rosca de Reyes, que ya es mi tercera rosca. La verdad es que todas ellas y nosotros, que aquí nos acompaña la doctora Quintero, pues del área de salud y tanto el DIF como lo que es el Hospital General, pues tenemos muchísima relación con las personas que atendemos, y pues es un pequeño agradecimiento y reconocimiento a toda la labor que ellas hacen, que nosotros sabemos que es mucha, porque siempre, siempre, pues tenemos muchos apoyos que nosotros recibimos de ellos por la gente que nos llega a DIF. Mi suegra, en sus años de soltera en Guadalajara, ella fue enfermera y pues también hoy en la noche la celebraremos en nuestra casa.